Mi nombre es Italo Sepúlveda, pertenezco a la ocupación Mapumaule y nuestro proyecto se llama Ecocristalería Mapumaule. Nosotros vamos por el primer desafío, el cual busca buscar soluciones para potenciar la reutilización, el reciclaje y la revalorización de residuos para así fomentar una cultura sostenible. El problema que visualizamos nosotros es la gran cantidad de residuos que la comunidad deshecha y van a parar finalmente a microbasurales que se encuentran en el río Maule. La oportunidad que vimos nosotros en esto es que ya que no existen otras formas que no sea el desechar el vidrio, tenemos la oportunidad de poder reutilizarlo y con esto queremos darle una nueva vida a estos envases de vidrio en primera instancia para poder comercializarlos y así obtener recursos para las personas y para la agrupación ecológica. Los principales beneficios de este proyecto será toda la comunidad y la comuna de Colbún, puesto que con los desechos que se van a tratar y vamos a reutilizar, vamos a disminuir la contaminación en el sector y además se va a generar un ingreso extra para los mismos vecinos que manufacturan nuestros productos. Con este proyecto buscamos reducir la cantidad de un 1% en el primer año la cantidad de residuos de vidrio que se genera en toda la comuna. Además de esto queremos fomentar la cultura del reciclaje y la reutilización en todos los colegios y juntas de vecinos a través de talleres que impartiremos como agrupación. Principalmente necesitamos de la ayuda técnica del equipo de Maule Lab, quienes nos han apoyado en todo el diseño de este prototipo. Además la ayuda financiera de Corfo para llevar a cabo esta importante labor de innovación social y además necesitamos la ayuda del municipio para nosotros poder desarrollar nuestros talleres en todo lo que abarca la comuna de Colbún. Como Macu Maule estamos constituidos como una empresa la cual pretende llevar a cabo un modelo de escalabilidad de este proyecto para así llevarlo a distintas comunidades y distintas comunas en donde se pueda replicar. Para esto también queremos llamar a las empresas, a privados a que puedan asociarse a nosotros y prestarnos apoyo para así que también puedan darle cumplimiento a sus obligaciones en responsabilidad social. Lo que nos diferencia con las demás alternativas es que nosotros buscamos darle una reutilización al vidrio, no solamente reciclarlo como lo hacen otras empresas. Además de esto nosotros buscamos enseñarles a la comunidad cómo realizar estos productos y que en algún futuro ellas lo puedan ir produciendo autónomamente sin requerir de nosotros. Nuestro equipo está compuesto por Claudio Jaque, que es ingeniero mecánico, Verónica Carmona, ingeniero en informática. Tenemos dos profesores, un técnico agrónomo y yo que soy ingeniero en prevención de riesgo con mención en medio ambiente. Las diferentes profesionales que componemos esto nos puede dar unas distintas visualizaciones de los problemas y distintas soluciones a estos problemas que tenemos en la comuna. Con el subsidio de Corfo pretendemos financiar primero que todo la maquinaria que corresponden a cortadoras, hornos, estampadoras de vidrio. También necesitamos financiar un espacio físico donde realizar nuestros talleres. Necesitamos financiar transporte para realizar la disposición de los residuos y ir a las comunidades. Además de difusión, profesionales que nos ayuden con la difusión y con el escalamiento de este proyecto.